Hola a todos y bienvenidos a la primera emisión de Noticias desde tu cancha, traído a ustedes por el canal de YouTube en tu cancha. El día de hoy los acompañaremos Julio Di Vela, Arinobu Okamoto. Muy buenas noches querido público, espero se encuentren bien en esta cuarentena y pues nada, esperemos disfruten este programa. Hugo Aguilera también nos acompaña esta noche, hola Hugo. Hola que tal, buenas noches querido público, aquí con el gusto de acompañarlos y ofrecerles a ustedes la mejor de las informaciones deportivas. Comenzamos. Arrancamos con la noticia de Silvana Flores, una futbolista de padre mexicano nacida en Canadá, ha sido fichada por el equipo de fútbol Chelsea. Ella es seleccionada de sub-20 por la selección de México y fue transferida del equipo Arsenal al Chelsea. La decisión de esta transferencia se debió a que en el Chelsea le prometieron jugar en el equipo titular y por el hecho de que el Chelsea va a estar jugando la Champions League Penemainil la siguiente temporada. Sin embargo, no es la única de la familia que va a ser transferida a este equipo. Su hermana Tatiana Flores, de 14 años, que también jugaba en Arsenal, ha sido transferida al equipo blu. Por otro lado, su hermano de 16 años se queda en el equipo Bonner. Para seguir con más noticias de fichaje, vamos contigo, Julio. Bueno, continuaremos hablando un poco del Chelsea, seguimos con el fútbol inglés. Y en esta ocasión es porque Timo Werner, el delantero alemán sesación de la Bundesliga, que registra 25 goles esta temporada, está a punto de fichar por el Chelsea. Los rumores indican que el fichaje rondará alrededor de los 65 millones de euros y sería un contrato por cinco años. Hace unos días todo apuntaba a que el jugador alemán terminaría jugando en el Liverpool de Jurgen Klopp, pero parece ser que hoy esta novela ha tomado un camino completamente distinto. Ya veremos cómo termina esto y probablemente veremos a Timo Werner portando la camiseta blu, al menos por los próximos cinco años. Vamos contigo, Arinobu, a ver qué nos tienes sobre el regreso de la NBA. Muchísimas gracias y les traemos una noticia sobre básquetbol, sobre este bello deporte y sobre esta hermosa liga llamada NBA. La noticia en cuestión es que los propietarios de las franquicias de esta liga han aceptado la iniciativa del comisionado de la NBA, Adam Silver, de regresar a jugar el 31 de julio en Orlando, Florida, en las instalaciones de Disney World. Todavía se siguen discutiendo ciertos aspectos para regresar. Uno de ellos es que se va a regresar con un formato único de nada más 22 equipos para poder ajustar así las posiciones en la tabla y hacer futuros ajustes en la futura temporada. Todavía se están viendo las cuestiones sanitarias para el regreso de los jugadores. Por lo pronto ya se les está dejando jugar golf en equipo, vaya, lo que hacen en sus ratos libres. Y la fecha tentativa para el cierre de esta temporada es en octubre. Habiendo dicho esto, vamos con más noticias. Y bueno, ahora pasamos a noticias relacionadas con el fútbol americano y es que el quarterback de los Santos de Nuevo Orleans, Drew Brees, dio unas declaraciones polémicas respecto a la postura que tomó Colin Kaepernick hace algunos años de arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos, ya que él considera que estas medidas son una falta de respeto a la bandera del país y se opone por completo a todo el mensaje que este jugador estuvo dando durante muchos años y que hoy ha revivido este movimiento debido al triste fallecimiento de George Floyd. Después de la gran polémica generada por estas declaraciones de Brees, pues varios deportistas como lo son LeBron James o el mismo jugador de americano Aaron Rodgers, se manifestaron en contra y criticaron fuertemente los comentarios que realizó este jugador. También la sociedad de Nuevo Orleans se manifestó en contra de su propio jugador y este hombre tuvo que salir a pedir disculpas el día de hoy, tanto al público en general como a sus compañeros de equipo, de profesión y a múltiples deportistas que se sintieron ofendidos por sus comentarios. Vamos contigo, Hugo, para ver qué nos tienes con respecto al tenis y las medidas que se estarán tomando para llevar a cabo el US Open. Gracias, Julio. Bueno, con relación al cuarto Grand Slam del año, el US Open quiere mantener sus fechas que tenía planeadas desde inicios de temporada, que serían del 24 de agosto al 13 de septiembre. Sin embargo, la Asociación de Tenis Estadounidense, junto con el Comité Organizador del Torneo, está estudiando diferentes escenarios. Si el torneo se llega a llevar a cabo, las siguientes medidas para los jugadores serían pruebas de COVID antes de salir de sus respectivos países, que los tenis se quedaran en el mismo hotel, que se hicieran pruebas diarias antes de entrar a las instalaciones del complejo deportivo y obviamente que los partidos se lleven a puerta cerrada. También se estima que debería de haber menos jueces y menos personal en el equipo del tenista. Me refiero a que no haya representantes, ni jefes de prensa, ni patrocinadores en el palco del jugador, sino que únicamente los entrenadores principales. Se prevé también que la modalidad masculina para el tenis individual se juegue a dos de tres sets y no al mejor de cinco, como se venía jugando. Pero esto lo tiene que aprobar el Comité de Jugadores, quien es presidido por el tenista Novak Djokovic. Si el torneo no se llega a dar en la sede original, que es Nueva York, las posibles otras sedes son Orlando e Indian Wells, sin embargo, se quiere mantener la sede para que se lleve a cabo el torneo y el plan oficial para llevar a cabo se presentará a fines de este mes. Arinobu, vamos contigo para las noticias que nos tienes acerca del Monarca de Morelos. Muchas gracias, queridísimo Hugo. Y noticia lamentable, la verdad, ya que estamos viendo los actuales fanáticos del fútbol, de la Liga Mexicana. Una noticia que sobre todo le duele a los aficionados de Monarcas Morelia, ya que dejará de existir, entre comillas, y se convertirá en lo que tentativamente viene siendo el nombre de Mazatlán FC. Y esto después de que, después de muchos rumores, incluso si siguen rumoreando ciertas condiciones del cambio de sede y de equipo, el equipo dejará de hacer historia en Morelia, y dejando un gran vacío, la verdad, en el corazón de todos los aficionados, que por más de varias décadas ha hecho una gran historia en la Liga Mexicana, y esto lo demuestran los números de asistencia al estadio. En las últimas tres temporadas, Monarcas ha recaudado más audiencia en su estadio, más que el mismísimo Cruz Azul. En esta fecha pasada de clausura, y en las pasadas, o sea, dando a entender y mostrando que Monarcas, a pesar de no ser un equipo líder en los últimos años, que no se ha sabido manejar de la mejor manera, pero sigue siendo uno de los, de los grandes, haciendo historia en la Liga. Y es una verdadera pena que esté sucediendo esto, y que desaparezca el equipo de un día para el otro. En otras noticias, vamos contigo, Julio. Una noticia importante, creo. Y bueno, para cerrar esta primera edición de nuestro noticiero, quisiéramos compartirles algunos datos relevantes, de cara a la jornada 30 de la presente Bundesliga. Primero que nada, hay que tomar en consideración que Robert Lewandowski, sigue siendo el líder goleador del torneo, registrando 29 goles, mientras que Thomas Müller es el líder de asistencias con 18. Por su parte, el Bayern se mantiene en la cima, con siete puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, y hay que tener en consideración, la batalla que se está viviendo entre el cuarto y el quinto lugar, que son el Borussia Mönchengladbach, y el Bayern Leverkusen. Esto se debe a que están empatados en puntos, y de igual forma, el que quede en cuarto lugar, tendrá la posibilidad de ir al repechaje de la Champions League. El partido a considerar, a tener en la mira este fin de semana, será entre el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich, teniendo en consideración a las figuras de ambos equipos, que son Kai Havertz por el Leverkusen, y Lewandowski por el Bayern. Eso sería todo por hoy, y los esperamos el lunes, con la primera edición del Vaso Rojo, donde estaremos comentando toda la situación que acontece en el fútbol mexicano respecto a las distintas franquicias y las posibles desapariciones que se podrían estar dando en los próximos días. Muchas gracias. 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 Gracias.